ocupados, pero contentos, ocupados, 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 contentos, ocupados, pero 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 contentos, Victor, Pablo y Pilar son latinoamericanos. Victor, Pablo y Pilar son latinoamericanos. Victor 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 Pablo Paul Pablo 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 Pilar Kilie Pilar 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 son latinoamericanos. Victor Pablo 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 Pilar Pilar son latinoamericanos. Yo soy China. Los cuatro somos amigos. 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 Ahora estamos en Alemania. 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 Somos estudiantes. Estudiamos Alemán. Somos estudiantes. Estudiamos Aleman. Somos estudiantes. Estudiamos Alemán. Nous sommes étudiants. Nous étudions l'Alemán. Somos estudiantes. Estudiamos Alemán. 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 Tenemos muchas clases todos los días y estamos siempre muy ocupados, pero contentos. Tenemos mucho tiempo. Tenemos mucho tiempo cada día y siempre estamos muy ocupados, pero contentos. Tenemos. 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 Clases. De clase. Clases. 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 Todos. Tus. Todos. 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 Siempre. Toujours. Siempre. 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 Muy. Très. Muy. 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 Tenemos muchas clases todos los días y estamos siempre muy ocupados, pero contentos. Tenemos muchas clases todos los días y estamos siempre muy ocupados, pero contentos. Tenemos muchas clases todos los días y estamos siempre muy ocupados, pero contentos. Tenemos muchas clases todos los días y estamos siempre muy ocupados, pero contentos. Tenemos muchas clases todos los días y estamos siempre muy ocupados, pero contentos. Tenemos muchas clases todos los días y estamos siempre muy ocupados, pero contentos. Tenemos muchas clases todos los días y estamos siempre muy ocupados, pero contentos. ¿Me preguntas quién es nuestro profesor? ¿Es que vos me demandes quién es nuestro profesor? Preguntas. Desquestión. Preguntas. 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 ¿Me preguntas quién es nuestro profesor? ¿Me preguntas quién es nuestro profesor? ¿Es que vos me demandes quién es nuestro profesor? ¿Me preguntas quién es nuestro profesor? ¿Es que vos me demandes quién es nuestro profesor? ¿Me preguntas quién es nuestro profesor? Pues tenemos varios, tres hombres y cuatro mujeres. Eh bien, nos en avons plusieurs, tres hombres y cuatro femmes. Hombres Hombres Mujeres Femmes Mujeres 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 Pues tenemos varios, tres hombres y cuatro mujeres. Pues tenemos varios, tres hombres y cuatro mujeres. Eh bien, nos en avons plusieurs, tres hombres y cuatro mujeres. Pues tenemos varios, 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 tres hombres y cuatro mujeres. Cada uno se encarga de una asignatura. Lectura, lectura, gramática, conversación y muchas otras cosas. Chacun es en charge de un sujet, lectura, grammaire, conversación y bien de otra cosa. Un, uno, 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 uno. Asignatura, lectura, en lisant, lectura, 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 lectura. Conversación 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 Cosas gramática, conversación y muchas otras cosas. Chacun es en charge de un sujet, lectura, grammaire, conversación y bien de otra cosa. Cada uno se encarga de una asignatura, lectura, gramática, conversación y muchas otras cosas. Cada uno se encarga de una asignatura, lectura, gramática, conversación y muchas otras cosas. Chacun es en charge de un sujet, lectura, grammaire, conversación y bien de otra cosa. Cada uno se encarga de una asignatura, lectura, gramática, conversación y muchas otras cosas. Cada uno se encarga de una asignatura, lectura, gramática, conversación y muchas otras cosas. ¿Cómo son ellos? Pues todos trabajan mucho. Son muy buenos profesores. ¿Qué es que ellos quieren? Eh bien, todo el mundo trabaja mucho. Se son de tres bons profesores. Trabajan. Ils trabajan. 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 Profesores. Profesores. Enseñan. Profesores. 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 ¿Cómo son ellos? Pues todos trabajan mucho. Son muy buenos profesores. ¿Cómo son ellos? Pues todos trabajan mucho. Son muy buenos profesores. ¿Qué es que ellos quieren? Eh bien, todo el mundo trabaja mucho. Se son de tres bons profesores. ¿Cómo son ellos? Pues todos trabajan mucho. Son muy buenos profesores. ¿Cómo son ellos? Pues todos trabajan mucho. Son muy buenos profesores. ¿Qué es que ellos quieren? Eh bien, todo el mundo trabaja mucho. Son de muy buenos profesores. Todos trabajan mucho. Son muy buenos profesores.